Para los que están comentando con su cuenta Twitter, abajo del post, donde dice, para comentar, abajo del post dice, leave your comment on Twitter. Les agradecería que apretaran ahí que sí, cosa que ahí leemos los comentarios y apenas los hacen. Entonces reducimos el tiempo de atraso del delay. ¿Les parece? Compañero, notese la voz de Allende. Para los que están en la toma, ¿con qué podemos cooperar? Traigan café, traigan azúcar, té, galletas. 35. Bueno, yo hace rato fui a buscar un poco de comida y me di cuenta, y me encargaron también de que den aviso que hay muy poca comida. Se estaban acabando las provisiones porque de primero nos llegaba mucha comida, pero después no nos traían nada y así quedamos, ya casi nos queda nada. Lo que más falta ahora, antes que escaseaban, ahora casi no hay fideos. Lo único que tenemos ahora es un poco de té y algunos parotos. Deciden que, por favor, si puede entrar más alimentos, se lo agradeceríamos. Por lo menos no, que no se queden, pero por favor, se está acabando toda la comida y todavía está hasta el próximo jueves de seguro. ¿Y qué pasa con la plata que entregué ayer puro macheteando? Mira, esa plata, ¿cuál es el objetivo de esa plata? Por ejemplo, mira, con esa plata, Finanza no está financiando el internet. De ayer nos pasaron 10 lucas para cargar el modem wifi. O sea, el modem de banda ancha. Recuerden que todos los jueves, todos los jueves se vuelve a votar la toma si es que la toma continúa. ¿Hay reforzamiento el sábado? No, no hay ninguna actividad hasta el momento. A ver, llámate a uno. Oye, no a las transnacionales. No a las transnacionales. Bueno, seguimos acá en la toma del Instituto Nacional. ¿Cuándo son las 13 con 32 minutos? ¿Qué talleres están haciendo dentro del colegio? Hay bastante. Hay talleres de cuerdas en el gimnasio, perdón, de telas. También se está repintando el mural que se hizo el año 2006, que ya está un poquito desteñido con el sol. También se están, obviamente, haciendo las clases éticas, priorizándolas. Llega una denuncia de carabineros que estaría desalojando el colegio, el liceo, no más. Déjame ver cómo se llama esto. Que carabineros estarían utilizando armas de fuego para desalojar colegios. No, no, no de fuego, porque eran perdigones. Perdigones. Y los perdigones se disparan con pólvora y la pólvora se prende con fuego. Son armas de fuego, monedero. Ok. El colegio se llamaba MMMM. Recuerden, cabros, de que este primero de julio se viene Flash Mob Rasputin. Era el liceo de almaceda. Sí, eso es justo lo que iba a decir. TVN, siendo el canal del Estado, se riega y habla de la movilización. Mostraron gente con guagua en la movilización. Habló de la movilización y luego habló de los desmanes. No, habló de los desmanes dentro de la movilización. Los puso por separado y realmente, por lo menos, a mí me gustó la forma. De hecho, mi mamá llegó a la pieza así como a las 9 y 10, retándome, diciendo, Luis, ponen la tele en el once, porque en esa cuestión andáis metidos. Y estaba, claro, mostrando solo desmanes lo que vende. Y lo único que atiné fue a cambiarle la tele. Y bueno, oye, Charlotte está estresada. Sí. 20 millones es reguleque para ellos. Es totalmente reguleque, igual que los 50 millones del barro Borgoño. O sea, claro, ayer leíamos de que efectivamente 50 millones de pesos equivalían como a 3 veces todo el mobiliario del borgo. Del colegio. Y nuevo, y nuevo. Todo el mobiliario, eran 71 salas, siendo que el borgoño tiene 25. O sea, era algo totalmente ilógico que los 50 millones se hayan perdido. ¿Cuántos peluches podrían comprar con 50 millones ahora? Pero si siempre muestran las cosas malas. Yo creo que de todos los diarios, el único que ha sido bien crítico y consecuente ha sido el ciudadano. Lo que pasa es que el ciudadano es de oposición, ultra oposición, por eso. Pero es que más allá de hablar mal del gobierno, hablan de los hechos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el otro día leímos un reportaje sobre... Sobre la defensa. En la idea de asomarse, leímos el tema del barro Borgoño y hablaba tal cual las cosas. O sea, en ningún momento se veía un extremismo. Yo no me considero alguien extremista. Ni violentista. Ni violentista, para nada. Y el diario, Laura, se convencía. En cambio, el Ticlinix, si bien es un buen diario, es súper, digamos, inconsecuente. Le tira mucha caca piñera, sin embargo, que en los pisos, los pisos, la... Obvio, de hecho. Habla contra Hidroisen y trae una portada en favor de Hidroisen en publicidad. Sería como que nosotros habláramos contra el centro de padres y abajo diga financiado por Cepaín. O sea, una inconsecuencia ilógica. Y respecto a lo que es vacaciones de invierno, creo yo, sería súper insensato parar las movilizaciones porque queremos vacaciones de invierno. O sea, nosotros estamos luchando por cambiar la forma de educar del país, las políticas del país. Y queremos vacaciones. O sea, acá, por favor, un poquito de consecuencia.